Amigos, quiero que todo el mundo vea cómo hemos mejorado. Quiero que todo el mundo sepa que nos está yendo muy bien a Vallehermoso. Nos falta, nos falta mucho más esto. Pero, para eso están ustedes, para ayudarme a cambiar a este hermoso pueblo. Quiero algo mucho mejor para nuestros hijos. Hay que levantarnos todos los días sin quejarnos. Hay que decir, ¿qué puedo hacer con Vallehermoso? Parar mi calle, buscar la basura, hacer algo. Regalarle los zapatos al niño del frente, darle a comer a los abuelitos solos. Hay que hacer eso. Sin levantarnos con ganas, ¿qué puedo hacer con Vallehermoso? Eso quiero que lo dejo adelante ser un momento para cada uno de nosotros. Que podemos darle a Vallehermoso. Los quiero mucho y a divertirnos. Un gran 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 aplauso para Vallehermoso. Que de orgulloso peco anda diciendo la gente. Vallehermoso. 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 Que hermoso querido te canto, tu hermosura se viene a mi mente. Vallehermoso. Tu belleza no son los paisajes, tu hermosura es todita tu gente. Vallehermoso querido te llevo, desde niño en mi corazón. Cuando un día la muerte me llamo. Cuando un día la muerte me llame, que me entierren con esta canción. Y que viva Tamaulipas. Y que viva Tamaulipas. Y que viva Tamaulipas. Si señor. Sí señor. Vallehermoso querido te canto, tu hermosura se viene a mi mente. Tu belleza no son los paisajes, tu hermosura es todita tu gente Vaya hermoso querido te llevo, desde niño en mi corazón Cuando un día la muerte me llame, que me entierren con esta canción Y que viva, si señor, que viva Vaya hermoso